Son cinco panteones a los que se les ha brindado el mantenimiento de limpieza. Índico, el titular de parques y jardines del municipio. A sanidad para la venta de alimentos, a plazas y mercados para una mejor distribución del área de comercio, a protección civil para una mejor vigilancia, desde luego que a la policía, y a su servidor en la limpieza. Yo el día 24, el día 26, di una ficha informativa al señor presidente, al secretario de gobierno, al director de las públicas, donde di por terminados los trabajos en la resurrección, Santa Teresa, Santa Cruz, Plateros y el Panteón Regional de Trujillo. No tuve más solicitudes de otras comunidades, pero si las hubiera, en esa semana ya sería imposible atenderlas. No, sí hubo mucha maleza. Mucha gente dice que no ha llovido. Sí ha llovido. Y esto, como no hay corriente que salga de los panteones, el agua se almacena. Entonces, esto ocasiona que la hierba, la maleza, crezca mucho. Sí encontramos mucha maleza. Se hizo tiempo. Empezamos desde el día 25 de septiembre. Tomamos buen tiempo. Duramos un mes exactamente en la limpieza general. Pero mi trabajo consiste en retirar todo lo que es maleza y hierba y retirarla. Y no, 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 tengo prohibido. Y aparte no es mi costumbre quemar nada porque ya estamos en medio de toda la ciudad. Se hizo una obra muy importante, muy importante. Solicité el apoyo de la Dirección de las Públicas para hacer un portón en la parte oriente del Panteón de la Santa Cruz. Esto evitará el que estemos bateando para hacer la maniobra de entrada y salida con las pipas. Dejos de ser molesto para nosotros, desplazábamos áreas de comercio, pero sobre todo nos ha ahogado el exceso de estacionamiento que se forma a un lado del Panteón. Y la molestia para las personas que van al Panteón cuando entran y salen las pipas a todas horas. Entonces, es hasta peligroso. Y se solicitó, afortunadamente se me concedió. Y este año por primera vez vamos a entrar por una puerta exclusivamente para las puras pipas. Y esto va a evitar aglomeraciones, evitar algún accidente y que se pueda desplazar mejor el área de comercio. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez. ¡Gracias! ¡Gracias!